Música Bueno chicos, hola a todos y bueno hoy os voy a decir una pedazo de información que acaba de salir a la luz Y es que se ha filtrado el guion, bueno un poco del guion del episodio 8 y la verdad que lo he estado leyendo así por encima Y tiene toda la pinta de ser el puñetero guion del episodio 8 de Star Wars Nos dice el titulo, nos lo dice todo vale chicos, así que lo voy a comentar así un poco rápido Porque estoy, es que no me lo creo, que no me lo creo vale Así que vamos allá El estreno del despertar de la fuerza de las pasadas navidades dejó un gran número de preguntas Sin respuesta, en los espectadores Preguntas que serán respuestas en el episodio 8 La nueva película de Rian Johnson, sí Pero para eso queda aún más de un año, sí Sin embargo, gracias a su usuario de Reddit El guion de la cinta puede haber visto la luz antes de tiempo El guion del episodio 8 cuyo posible título sea Echos del lado oscuro Título que, está guapísimo, es que está guapísimo Ha sido destripado por un usuario de Reddit Que afirma haber leído el libreto Y el cual ha dado numerosas pistas acerca de la próxima entrega de la saga creada por George Lucas De ser cierto esto, de ser esto cierto Los fans podrían asistir a un nuevo evento tan importante como la revelación de De que Darth Vader era el padre de Luke Allá por el Imperio Contraataca Aviso de spoilers Esta noticia puede contener muchos spoilers Vale, allá vamos chicos Ese tema va a tocar sobre la familia de Luke, etc Allá vamos, agarraos a la silla La auténtica verdad de los padres de Rey El nuevo villano de Benicio del Toro La vuelta de personajes Y la vuelta de los personajes como Yoda y Obi-Wan Y, atención Hayden Christensen Como fantasma de la fuerza Y esto es solo el principio A continuación, un repaso de 12 revelaciones del nuevo episodio de Star Wars Cuyo título podría ser Echos del lado oscuro como hemos comentado antes Sea o no verdad que el usuario tiene el guion de la cinta Lo mejor es que aquel que no quiera más información de la necesaria No siga leyendo Ahora si que si, vamos allá La película estará dividida en tres hilos argumentales Que seguirán los pasos de Rey Finn y Kylo Y que no convergarán hasta el tercer acto de la cinta Condensación de acción Durante los primeros actos Habrá más diálogo que batallas Sin embargo el tercer Sin embargo el tercero será un auténtico caos Como ya dije en uno de mis últimos Bueno, ya hace tiempo en mi vídeo Dije que podría haber una batalla entre Luke Con Rey contra los caballeros de Ren y Kylo No será un remake En la cinta de Johnson no habrá tantos paralelismos con el Imperio Contraataca Eso me gusta muchísimo Ya que como vosotros sabéis me llevo quejando mucho tiempo sobre eso De que se podía parecer al Imperio Contraataca Como en la película de Abrams Sin embargo se repetirá la estructura de entrenamiento Jedi Además Finn y Poe Dameron son secuestrados por Kylo Para hacer volver a Rey Por lo que posiblemente asistamos a otro enfrentamiento entre ambos La desaparición de la Orden La historia de la desaparición de los Jedis Se produjo cuando Snoke sedujo a Kylo al lado oscuro Ordenándole matar a todos los estudiantes Luke logró salvar a Rey Cuyo Cuya madre Murió durante el ataque Estoy flipando Un complejo parantesco Rey está enfadado con Luke Porque averigua que es en realidad su padre Y la dejó abandonada en Jakku Sin embargo la enigmática contestación de Luke es No tú O sea no Vamos a leerlo bien No Tú eres mi padre No No tendrías que ver con la cámara Es que estoy flipando Nacimiento y resurrección Rey Es en realidad la reencarnación de Anakin Skywalker Ay Dios Luke inició una búsqueda de sabiduría Que le elevó Hacia el primer templo Jedi Ahí descubrió que la figura del elegido Se ha sucedido a lo largo del tiempo Estoy flipando Cada vez más se produce un desequilibrio en la fuerza Estoy flipando Estoy flipando Luke se niega Vamos Vamos a leerlo bien Va Luke se niega en principio a entrenar a Rey Por miedo a que se convierta en un nuevo Darth Vader Sin embargo aparecerán los grandes maestros Yoda y Obi-Wan Para asesorar a Skywalker Mazkanata y Anakin Durante el entrenamiento Rey tiene visiones en las que aparecen tanto Mazkanata como Anakin Interpretado por el nuevo Haider Christensen Es que Va a ser la hostia Va a ser la hostia Va a ser la hostia El amor de Finn No Finn y Poe Dameron Se encontrarán de camino a la capital de la república Donde Finn conocerá a Chala, Kelly, Mari, Tran, no sé quién es El contacto de Leia en el planeta El villano Benicio del Toro Atención 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 Benicio del Toro interpretará a Lord Bickerman ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En serio? Uno de los principales líderes de la república que se encuentra en constante disputa con Leia Organa Además Leia está convencida de que deben de venir a la guerra ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Sospechas y conflictos Vale ya llegamos a su fin La misión de Finn y Poe será obtener información acerca del planeta de la república Ya que Leia sospecha de Big Bram Y su posible relación con la primera orden El conflicto final El final chicos, el final Finalmente la primera orden atacará las defensas del planeta Con Kylo Ren al frente secuestrado a Finn y Poe El objetivo es precipitar la vuelta de Rey y Luke para una última batalla apoteósica ¡Ay Dios tú! ¡Ay Dios! Que si esto es verdad Chicos, si todo esto es verdad El episodio 8 os lo digo El episodio 8 será mi película favorita Nada más chicos Estoy flipando Espero que vosotros también estéis flipando igual que yo Habrá muchos cortes porque No sé ni leer ya Es que estoy flipando Y nada chicos Espero que os haya gustado este pedazo de información Tanto como a mí Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Ay Dios! Ya haré otro vídeo analizándolo con más detalle y todo eso Hasta la próxima chicos Que la fuerza os acompañe ¡Adiós!